Hola a todos los que están ahí viendo El hueso que se está enfocando Vamos a empezar la entrevista de la reportera Elian Pérez Gudiño Esto que acaban de escuchar es una introducción que acaba de hacer Elian Con los instrumentos junto conmigo Vénganse para acá Bueno, les vamos a presentar la marimba Esta marimba la mandamos a pedir a Chiapas, aquí lo pueden ver Acá se alta mirada, aunque se portaron muy amables y muy buena onda Y nos las mandaron desde Chiapas Es una marimba de tres octavas Pero se preguntarán ustedes por qué es que suena tan y tan y tan y tan Parecido más o menos a un vibráfono Es porque en la parte de abajo, Elian, les puedes mostrar Están los resonadores Y tienen unas pequeñas cositas que se llaman cachimbas Que estoy, Elian las está enfocando en este momento Con su gran habilidad Bueno, se las quité Esos resonadores que se llaman cachimbas Y que están hechos con telita de cerdo Se los quité y los volví a tapar Y de esa manera, Elian obtuvimos el sonido Limpio Bueno, y de este lado está la ya conocida Teporimba Que subimos hace unos días Se le puso así Porque Nada más se nos ocurrió Quiero decir algo Ahora que estoy aquí en video Este Y que está mi hija conmigo Hablar de creación Es algo muy difícil Este, esto últimamente lo he aprendido Porque mi amigo Agustín Reyes Que es un hacedor de aerófonos Tremendo Y al cual quiero con toda el alma Por haberme acercado a este mundo de instrumentos Él ha comentado últimamente mucho Este asunto de la creación ¿No? ¿Cómo puedes patentar aquello que ya está creado? En el caso de la Teporimba Si la puedes enfocar mi amor Este, pues es Los bambús ya están Eso ya nos dio la madre naturaleza El ingenio humano Pues hizo de ellos Un instrumento musical hermoso Y lo que nosotros hicimos Fue simplemente reorganizar Lo que ya está creado Y bueno Se llama Para nosotros Teporimba Seguramente deben de haber Me imagino Muchos instrumentos africanos Que se le parezcan Como el balafón O quizás estos Se parecerían más a lo que es una marimba Y esto lo hicimos en plano de juego Y resultó ser un instrumento Que suena muy lindo Pero sí Respetando siempre El asunto De la creación Estos Bambús Los hizo nuestros amigos De arte en bambú Oaxaca Son unos bambús hermosos Y que suenan muy lindo La base La hizo un carpintero Yo no la hice Los nudos mal hechos Los hicimos Elian y yo Y bueno El sonido es este Lo interesante de esto Lo padre es que coloqué Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Y empecé desde un la La, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do Sin saltar tanto la cámara Mi querida fotógrafa Si no los vamos a marear Y en las partes de arriba Coloqué alteraciones Como el do sostenido Re sostenido Fa sostenido Entonces eso me permite Vámonos para la marimba ¿No? Regresamos a la temporimba ¿No? Y así es que salió Esta Cosa de la temporimba Y bueno Elian parece que está Enfocando mi playera Aprovecho para mandarle Un saludo a todos Mis amigos de Facebook Que están metidos En este asunto De los instrumentos Ancestrales Les agradezco mucho Y Les mandamos Desde Oaxaca Un fuerte abrazo Fraterno a todos ellos A Agustín A Julio de Mixcoat A Humberto A Humberto de Mixcoat También A Jesse Delgado A Jueve Tierra A Luis Saldaña A todos aquellos que Que se me olvidan ahorita Por el nervio Estar grabando Ante un canal Tan importante Como es este XH Guarache Y les agradezco mucho Que siempre estén Acobijando Las cosas que uno sube Con mucho amor Y dándonos Este Lecciones importantes Sobre nuestros ancestros Pero si hago hincapié Y recuerdo esto Esto es una recreación No es una creación ¿No? Les mandamos nuevamente Un abrazo Y bueno Pues cuídense todos mucho Sigan subiendo cosas Chingonas Como lo hacen Los queremos mucho Gracias Adiós